¿Qué es la inflación de la inflación de México? ¿Qué es la inflación de la inflación de México? ¿Qué es la inflación de la inflación de México? ¿Qué es la inflación de la inflación de México? ¿Qué es la inflación de la inflación de México? ¿Qué es la inflación de la inflación de México? O sea, todo lo que era, entre paréntesis, canasta básica ha subido muchísimo y la verdad pues el dinero ya no alcanza. Pues no tal cual dejarlo de comprar, pero sí comprarlo un poco menos. O sea, tratar ya de comprar otras cosas y ya no lo que está tan caro. Sí, el huevo. Antes compraba la charola de 30 piezas, ahora nada más compro la de 18 y aún así están 54 pesos.